Dracarys ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte, disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más, así como servidores como para TeamSkid, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción y ahora vamos con el vídeo. Bienvenidos gente, un nombre de mi canal y estamos aquí en un vídeo de Ark y hoy os traigo las skins nuevas que han sacado los de Ark. Allí en el parche sacaron 3 skins, una del raptor de animation, de la serie de animación que va a tener Ark en 2022, que cuando va a salir Ark 2. Así que gente, tengo los comandos, los he sacado bajo de mi manga porque no los he visto en ningún lado, así que os traigo una parte de ellos y os saldrán las skins con esto. Así que gente, tendréis los comandos en la descripción y también podéis tener estas skins muriendo o aparecen directamente, pero a mí no me la han dado de ninguna forma, en mi cuenta no. No sé por qué, creo que en mi cuenta está algo bugueada y no me da algunas skins, algunas skins no me la da, pero bueno. Bueno, aquí tengo esto de las cosas Tech, que por cierto, mañana tendréis vídeo de los pantalones Tech de Skin y las notas de Elena. Lo tendréis mañana. Bien, pues vamos a sacar las skins, ya que no me la han dado porque no han querido. No me la dan, pero al menos el chibi de este sí me la han dado, este el chibi sí. Pero lo que vienen siendo las skins del raptor y el otro, no me la han dado. Así que gente, vamos a hacer los comandos. Presumente que muriendo también salen, ¿vale? Lo que pasa es que yo he aparecido porque en la última vez, pues grabé como de espectador. Pero bueno, vamos allá. Para la skin del raptor sería GFI, Anim, Anim, ¿vale? 1, 0, 0. Y me daría lo que viene siendo la skin del raptor. Y podéis tener un montón con esto del comando. Aquí lo tenéis, ¿vale? No se puede picar, no le pican ahora porque tiene eso de prohibido. Pero bueno, aquí tenéis lo que viene siendo la skin del raptor. Bien, para la skin de la hacha sería skin... Barra baja, ha. Con que pongáis esto, ya os da la que viene siendo la skin del hacha. Y para la lanza sería GFI, Skin, Barra baja, Spear, Barra baja, SA. Y tendréis aquí la lanza de Santiago, ¿vale? La hacha de Santiago y la lanza de Santiago. Así que ya tenemos las 3 skins y vamos a ver. La primera vez vamos a ver las armas. Que puedes ponerla tanto en las normales y en las de metal. Pensé que solamente serían las normales como siempre, pero no. Esta vez dejan ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí. Que el botón izquierdo no me funciona, en el mando. No te he comprado mando nuevo. ¿Vale? Y aquí lo que viene siendo tenemos la hacha. ¿Vale? Aquí tenemos la hacha de Santiago. La verdad que está muy, muy buena la hacha esta. La verdad. Estas son las skin, no es que dé más piedras ni que dé más cosas, ¿eh? Que haya gente que mira, ah, da más cosas a eso. No, gente. Esto es una skin. Las skins, ya sabéis, que no afecta lo que viene siendo el daño ni nada. Y luego tendremos la lanza. Que la verdad, la lanza mola también un montón. La verdad. Fijaos la lanza. Qué guapa se ve la lanza. Madre mía, mirad. Que parece la lanza normal de Malera, pero no. ¿Veis? Es que mola un montón. Que mira. Si comparamos la lanza normal con esta, podemos compararla. Mirad, a ver. Cuerpo a cuerpo. Lo primitivo. Cuerpo a cuerpo. Aquí. Fijaos. Esto es la lanza normal. Y esto es la lanza nueva. La skin. Fijaos cómo cambia. Cambia mucho. Porque esto será la lanza primitiva en el... En AR2 será la lanza primitiva. Y esta será la lanza normal. Bueno, esta es la lanza normal de aquí, ¿no? Que se puede hacer así, tirar. Aunque bueno, si sacamos otra, podemos ponerse la skin a esta. ¿Y veis? Podemos tirar, como en el trailer, hace el Santiago al Rex. ¿Veis? A ver si podemos cámara libre. No me deja ponerla. Como es el E2, pues esto no es como el PC. Que puedo poner cuando quiera de esto. Porque, ¿veis? Si aprieto el E2, no puedo. Es que no se puede atacar en cámara libre. Más que nada. Pero vamos a ponerle a esa persona. A esa persona, sí. ¿Veis? ¡Fiu! ¡Hala! Y ahora ya vemos lo que viene siendo, pues, el Raptor. A ver, vamos a guardar esto. Vamos con el Raptor que lo tengo aquí. Y aquí tenemos el Raptor. Lo ponemos aquí en disfraz. Esperemos que cargue. Carga. Ahí está. Aquí tenemos el Raptor. Todo chulo. Con su skin de animada. y la verdad es que mola mucho, está muy bien currado y también lo podemos pintar, podemos pintar la skin de muchas formas y la podemos sacar también siendo más skins vale, saco las 6 y luego pongo jive colors como podéis ver, por ejemplo podemos pintar esta de color rojo ahora espérate, a ver, quiero el cuerpo rojo, por favor quiero acercarlo vale, aquí está, a ver mira, veis, podemos hacer esto así luego verde, esto luego negro, esto, por ejemplo esto, podemos pintar un rato entero solo con pinturas uy, espérate a ver, vamos a ponerle, no, verde no ojalá, es que esto de manejar nada más con el joystick es una caca vale pues ya tendríamos una skin de raptor ¿veis? y cambia el color ahora tenemos un raptor con otro color es que podéis pintar un montón de colores un montón de colores podéis pintar con esto, la verdad el amarillo también es, ale vamos a pintar estas dos capas lo ponemos y tachán ale, ya tenemos otro raptor pintado la verdad es que molan un montón estas skins bueno gente, pues nada esto es el vídeo de hoy esto es de las skins que molan un montón también podemos pintar la que viene siendo las skins de la hacha y la lanza ¿vale? aquí están ¿vale? aquí también se pueden pintar las vamos a pintar esta amarilla por un ejemplo ¿vale? y la lanza pues igual la vamos a pintar de silla mismo que no mantiene estas regiones de aquí ¿vale? y veis también están pintadas ¿vale? podéis pintar las skins como queráis bueno gente ahora sí dejadme el vídeo por aquí si os ha gustado dejar un buen me gusta favorito subíste por más gente y nos vemos mañana en otro vídeo hasta la próxima chao chao gente dracarys 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 la SEMB新 la SEMBest